SINXPIRATION SINXPIRATION presenta este estudio de Adrián Sansó Ali. Esperamos que le inspire, que le ilumine y que le motive en la búsqueda de la verdad. Bienvenidos a la Casa del Señor. Ya sabéis que a mí me gusta un buen debate bíblico. Siempre estoy debatiendo. Hace un par de años, mi querida cuñada Magdalena fue visitada por unos testigos de Jehová. Ya sabéis que los testigos de Jehová les gustan debatir también. Entonces, tras varias de estas visitas, ella empezaba a debatir con ellos acerca de la Biblia y decía, no, no es así, es de otra manera. Y claro, ellos abrían las Biblias y decían, no, aquí dice esto, aquí dice lo otro. Y típicamente, no es que saben muchas escrituras, pero los que saben, los saben bien y saben utilizarlos para persuadir a la gente. Por eso, por eso tienen mucho éxito con los católicos, que típicamente no saben casi nada de la Biblia. Y cuando un testigo de Jehová visita a un católico, les puede impresionar mucho, porque dice, mira, mira lo que dice en tu Biblia. Dice esto y esto, esto, entonces esto es así, y esta es de la otra manera. Normalmente a los testigos de Jehová no les gustan los evangélicos, porque nosotros sí sabemos la Biblia y entonces acaban con muchos debates. Yo estoy de acuerdo con algunas cosas que ellos enseñan, pero hay un tema en particular que están totalmente y trágicamente equivocados y es la naturaleza, la naturaleza de Jesucristo. Ellos creen que Jesús es un ser creado, no creen que es Dios en la carne, que vino Dios en la carne, Él mismo. Y por eso digo que son trágicamente equivocados, porque ellos son sinceros, pero son sinceramente equivocados. Y a veces podemos ser sinceros, pero sinceramente equivocados. Podemos aprender mucho de ellos, porque ellos tienen celo para lo que hacen. Y es algo que a nosotros nos falta muchas veces. Entonces, yo veo que los testigos de Jehová se preocupan por la gente y entonces tienen un corazón para ir a la gente y decirles que si no aceptan a Jesucristo en esta vida, entonces se van a pudrir eternamente en el infierno. Y hay un montón de evangélicos que creen lo mismo, pero sin embargo no hacen este esfuerzo lo que hacen ellos. Entonces, en este sentido tienen mi respeto. Pero aquella vez, hace un par de años ya, Magdalena estaba debatiendo con unos testigos de Jehová y le dijo, le dijo, tenéis que hablar con mi cuñado, Adrián, él los pondrá bien, habla con él, habla con él. Entonces, se organizó una reunión con nosotros, Jaime estaba también, y con unos testigos de Jehová que eran unos líderes de ellos, una pareja ya mayor de esta zona, de Mallorca. Y entonces aparecieron ellos en casa de Magdalena y Jaime y yo estuvimos allí también y nos pusimos a hablar acerca de la Biblia. No me gustaba la idea porque una persona ya que tiene las ideas muy, muy, muy fijos, es muy difícil convertirles, aunque les enseñas la verdad, es Dios que tiene que trabajar en sus corazones. Entonces, ahí estuvimos y nos pusimos a debatir. Cada uno con la Biblia, ellos tiraban sus, ¿cómo se llaman? sus escrituras hacia mí. Yo tiraba escrituras a ellos, parecía un juego de ping pong, ping pong, ping pong, ping pong. Unos para allí, unos para allá. Ellos decían, aquí la Biblia dice tal. Y yo decía, aquí dice esta otra cosa. Y ellos tal. Y cada vez nos estuvimos enfadando más y más y más y más. Y este, no sé para cuánto tiempo, pero pasó durante mucho tiempo. A lo mejor una hora, no sé qué, una hora o dos, incluso. Durante mucho tiempo estuvimos debatiendo con escrituras por aquí, escrituras por allá, escrituras salían por las ventanas, por todas partes, tirando escrituras por todas partes. Y no había manera, no había manera. Hasta que a Magdalena se le ocurrió preguntarles algo. Preguntarles algo. Les preguntó la pregunta bomba, la pregunta del millón. Y aquí lo pongo en la pantalla. Era esta pregunta. ¿Alguna vez, alguna vez, Jesús te ha dado un abrazo? Tenéis que haber visto sus caras. Allí era un momento que me hubiera gustado tener la cámara para tomarles. Es como si una luz les encendió en la cabeza de los dos, de ellos, como pensando, ah, ahora nos damos cuenta que esta gente son locos. Hablando de nosotros. ¿Sabes? Se dieron cuenta y de repente se miraron el uno al otro y decían, bueno, ya, bueno, ya, y tal. Veo que no podemos persuadirnos nada y no sé qué. O sea, de verdad pensaban que éramos completamente y totalmente locos. ¿Por qué? Porque les preguntamos esto. ¿Alguna vez Jesús te ha dado un abrazo? Pues hoy, hoy, quiero preguntaros a vosotros lo mismo. ¿Alguna vez Jesús te ha dado un abrazo? Yeah, al menos a uno, entonces. A Magdalena también. Es que hay dos tipos de cristianos en mi experiencia. Hay dos tipos principales de cristianos. Los cristianos de cabeza y los cristianos de corazón. Cada uno tiene sus positivos y negativos. Y a mí me gustaría hacer las dos cosas juntos. Me gustaría que todos fuéramos las dos cosas juntos. Yo soy más del tipo cabeza, soy más del tipo intelectual. Venimos de una iglesia también intelectual principalmente. Y también es mi llamado de Dios, es enseñar de la Biblia, es para hacer cosas intelectuales, es lo que hago. Pero hoy quiero usar mi cabeza para persuadiros a ser un poco más cristianos de corazón también. Porque una cosa que pasa, yo he estado en iglesias que están todo corazón para Dios. Quieren a Dios un montón, tienen celos para Dios, tienen el corazón lleno para Dios, quieren a Dios, alaban a Dios, adoran a Dios. Pero lo que pasa es que saben muy poco de la Biblia realmente. Cuando se ponen a enseñar sobre la Biblia, yo pienso, esa gente no ha estudiado mucho. Pero luego, por otra parte, y la Biblia habla de que la verdad te hará libre. Es muy importante saber la palabra de Dios y saber cuál es la verdad, porque te puede evitar un montón de problemas. Pero luego, por otra parte, y tengo más experiencia viviendo en iglesias que son más bien de cerebro. Y hay un error muy grande que la gente puede caer en este error. Y es en el error de que una iglesia se puede convertir en una especie de club bíblico, de como si fueran clases bíblicos, todos son clases bíblicos, viene a ser como un, ¿cómo se dice? Casi como un, ahora estoy buscando la palabra, un hobby, un hobby. Hay cristianos que tienen como hobby, que básicamente son personas que creen en Dios y tienen el hobby de estudiar la Biblia. Pero allí es donde se acaba su vida cristiano. Y este es un grave, grave, grave error, porque la Biblia misma nos habla todo el tiempo de la importancia de la relación nuestra con Dios. Y aquí tenemos pósters, este que pone cristianismo sin religión, y el otro que pone 0% religión y 100% relación, porque esto es lo que queremos promover aquí, 100% relación con Dios, pero sin meter religión, sin meter religión, meter Biblia, meter palabra de Dios, pero no religión, las religiones son inventos humanos. Entonces, yo os quiero mostrar una escritura que para mí es increíble, y yo puedo deciros también de mi experiencia propia, a mí sí Dios me ha dado un abrazo un par de veces, pero son en veces de mi vida que estoy muy cerca a Él, que llevo mucho tiempo pasando tiempo junto, 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 junto con Él. Yo recuerdo una vez que estuve conduciendo, y le dije a Jesús directamente, ¡Ah, necesito un abrazo! Y de repente, ¡Uh! Como algo raro en todo mi cuerpo, y se sentía muy bien. Y yo sentía que el Espíritu Santo me estaba abrazando en aquel momento. Y luego hay otros tiempos en mi vida que me alejo más de Dios, y sigo con mi hobby de estudiar la Biblia, pero realmente hablo mucho acerca de Dios, y no hablo con Dios. Y este es un error grave que mucha gente comete también. Yo voy a compartir con vosotros una escritura que es increíble para mí, es muy relevante en mi propia vida, y es en Juan capítulo 5, versículos 39 a 40. Juan 5, 39 a 40. Y voy a leerlo de la nueva versión internacional en castellano, que hace muy poco que descubrí que esto existe. Ya sabéis que mi traducción favorita en español es la nueva versión internacional, es el que yo considero que es más correcto. Entonces, estoy muy alegre de poder encontrar una nueva versión internacional en castellano, el NVIC, que ahora, a partir de este momento, es mi traducción favorita en español. Normalmente uso la Reina Valera actualizada, porque esto es lo que tengo en mi ordenador, pero a veces voy a leerlo de esta nueva traducción que pongo aquí. Juan 5, 39 a 40. Mira lo que pone. Estudiáis con diligencia las escrituras, porque pensáis hallar en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Está hablando Jesús aquí. Y dice, sin embargo, no queréis venir a mí para tener esa vida. En estos momentos estaba hablando con los fariseos, pero este es perfectamente aplicable a montones y montones y montones de cristianos hoy. Veis, estudiáis con diligencia las escrituras, pero no queréis venir a mí mismo, que es Jesús. Para mí es muy llamativo, personalmente, esta escritura, porque yo he caído muchas veces en este mismo error. Pablo dijo en Filipenses 3 y versículo 10, dijo, anhelo conocerle a Él y el poder de tu resurrección. Anhelo conocerle a Jesucristo. Yo os puedo preguntar, ¿estáis anhelando conocer a Jesucristo? ¿Cuál es la razón para la cual Dios quiere salvarnos? ¿Cuál es la razón para la cual Dios quiere salvarnos? ¿Cuál es nuestra razón de ser? ¿Cuál es nuestra razón de ser? ¿Por qué fuimos criados? ¿Sabéis por qué fuimos criados? Para tener una relación con Dios es la única razón por la cual Dios ha creado todo el universo físico y en consecuencia toda la humanidad fue creado porque Dios quiere compartir su amor con alguien. Dios quiere tener otra gente con quien relacionarse. ¿Quiere relación? ¿Quiere relación? No hay otra manera. No nos necesita para nada. No nos necesita para nada. La única razón es para tener relación con Él. Mira Juan 17, versículo 3. Juan 17, versículo 3 pone, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esta es la razón de la vida eterna, porque Dios quiere darnos la vida eterna, para que lo conocemos a Él. Es un proceso que durará toda la eternidad conocerle a Dios. ¿Veis? La razón para la vida eterna. Dios quiere darnos vida eterna para tener relación con Él. Para relacionarnos con Él, para estar en amor, en comunión con Él. Cuando la Biblia habla de conocer, ves que te conozcan a ti, cuando la Biblia habla de conocer a alguien, no es en el mismo sentido que hablamos nosotros hoy. Yo le conozco a fulano y al otro y al otro y al otro, yo conozco a un montón de gente. Pero cuando la Biblia habla de conocer a alguien, es mucho, mucho más profundo. Aquí hay un ejemplo, en Génesis 4, versículo 1. El hombre conoció a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. ¿Entendéis? El hombre conoció a Eva, su mujer, y tuvieron un bebé. Entonces, conocer está hablando de algo muy, 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 muy íntimo. También aparece en Génesis 4, versículo 17. Caín conoció a su mujer y ella concibió y dio a luz a Enoch. Luego también, en el versículo 25, Adán conoció de nuevo a su mujer y ella dio a luz a un hijo y llamó a su nombre Set. Conocerse en el sentido bíblico, y hay mucha gente que nos reímos de este concepto. Yo le conozco en el sentido bíblico. Conocer a alguien en el sentido bíblico significa tener una relación muy, muy, muy íntimo. Con este en mente, con este en mente, piensa en las dos escrituras que os acabo de leer. Filipenses 3 y 10, que Pablo dice, anhelo conocerle a él y el poder de su resurrección. Juan 17, 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Señor. Está hablando de relación íntima con el Señor. Fuimos diseñados y creados para esto. Y hay gente que dirán, este es muy, conocerle así y todo. Muchas veces cantamos canciones de amor a Jesús. Oh Jesús, te quiero y todo esto. Y hay mucha gente que les da un poco de asco. Típicamente en las iglesias más bien intelectuales, porque es algo tan, tan, como se dice, lejos de su experiencia con Dios. Sin embargo, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Quiere relación íntima. Fuimos creados para ser unidos a Dios en relación íntima. Sabéis que los hindúes, los hindúes de religión y los budistas también, tienen este concepto que llaman nirvana. Nirvana. Habéis oído de esto. Ellos creen que tras varias encarnaciones de los humanos, finalmente acabaremos aprendiendo lo que supuestamente tenemos que aprender. Y luego seremos fundidos con Dios, fundidos con Dios de tal manera que perdemos la identidad propia. Para el resto de la eternidad pasaremos a formar parte de Dios. Ahora la Biblia habla de algo parecido. La Biblia dice que en realidad lo que va a pasar es algo parecido. Solo que no perderemos nuestra identidad. Pero sí estaremos en súper, súper relación estrecha, íntima con Dios. En la propia Trinidad, este es lo que pasa. En la propia Trinidad son tres seres que podemos decir individuos, pero al mismo tiempo son uno, solo Dios. Son un ser, de manera que si uno muere, los tres se mueren. Es un solo Dios, un solo pensamiento, un solo conocimiento. Pero sin embargo son tres que están tan unidos, tan fundidos, tan fundidos en uno, que es como si fueran uno. Y tenemos que hablar de ellos como si es uno. Entonces este es lo que Dios quiere para nosotros también. Que nosotros entremos en esta misma relación con Dios, en la relación de total intimidad y amor. Este es nuestro destino, es nuestro destino. Mira en Juan 17, en Juan 17 Jesús estaba hablando a Dios acerca de nosotros. Jesús estaba orando para sus discípulos. Y mira lo que dicen los versículos 20 a 26. Pone, pero no ruego solamente por estos que habla de los sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí, por medio de la palabra de ellos, que es nosotros. Jesús está aquí hablando de nosotros. Y dice, versículo 21, para que todos sean una cosa, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Luego dice, yo les he dado la gloria que tú me has dado, para que sean una cosa, así como también nosotros, hablando de Jesús y el Padre en este caso, somos una cosa. Luego dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente unidos. Para que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado, como también a mí has amado. Luego dice el versículo 24, Padre quiere que donde yo esté, también estén conmigo aquellos que me has dado. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo daré a conocer todavía. Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Este habla mucho de Dios en nosotros, nosotros en Dios, Jesús en el Padre y el Padre en Jesús. Nosotros en el futuro, el uno dentro del otro, todos fundidos, casi fundidos como uno. Habla de uno, de unidad. Y este se aplica en las iglesias hoy de que tenemos que tener unidad. Pero también está hablando, está hablando de la vida futura, de que vamos a ser realmente uno. Vamos a ser súper, súper íntimamente uno todos. Entonces ya podemos hacer, haciendo amigos los unos y los otros. Porque luego en el día del juicio, estaremos, yo tengo que hacer uno con él y con el otro. Es lo que Dios quiere de nosotros. Y hay muchísimas escrituras acerca de mi Padre y yo, les amamos, vendremos a hacer nuestra morada en él, etc. Mira Efesios 5, versículos 29 a 32. Pone, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, más bien lo sustenta y lo cuida, tal como Cristo, a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Y muchas veces tomamos esto como una cosa religiosa, el cuerpo de Cristo, sí, sí, sí. Pero la Biblia dice que nosotros formamos el cuerpo de Jesucristo como si fuera su propio cuerpo. Y luego dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. ¿Vale? Y luego dice, grande es este misterio, pero lo digo respecto de Cristo y de la iglesia. De la misma forma que hombre y mujer se unen, está diciendo de Cristo y la iglesia se unen de esa forma. No literalmente, estoy hablando de íntimamente, íntimamente. Nosotros, los miembros de la iglesia, vamos a ser unidos con Dios, íntimamente unidos. Entonces, no solamente Dios quiere que nos relacionamos con Él, sino que quiere que nos relacionamos con Él íntimamente. Dios quiere ser nuestro amigo. Dios quiere ser nuestro mejor amigo. El número uno en nuestras vidas. Mira lo que dice Jesús en Lucas 14, versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ya hemos mencionado esta escritura algunas veces en el pasado. Él dice aborrece, pero no significa literalmente aborrecerles. Significa aborrecer en comparación con cuánto amamos a Dios. Dios tiene que ser el número uno y no acepta menos. No acepta menos. Si Dios no es tu mejor amigo, entonces mala cosa. Dios demanda esto de nosotros. Si hemos de ser salvados, si hemos de ser salvados, si hemos de vivir eternamente con Él, Dios demanda que Él sea el número uno en nuestras vidas, que nos relacionamos con Él íntimamente, porque esta es la razón de ser para la vida eterna. Si no, Dios no nos va a dar la vida eterna si no podemos aprender a estar en relación con Él. ¿Entendéis? Piensa que dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Eso es lo que Jesús dice a Dios mismo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces piensa en la importancia, por ejemplo, de la alabanza. Muchas veces pensamos, bueno, la alabanza es algo, ¿cómo se dice? Estoy hablando de las iglesias intelectuales, que nosotros tiramos hacia allí, aunque tendríamos que ser las dos cosas. Entonces, muchas veces la gente piensa, bueno, la alabanza es la parte extra, las canciones y todo eso, cantamos canciones de amor a Dios, pero que lo canten los demás. Nosotros venimos para escuchar la palabra de Dios. Y no es así, Dios quiere que cantemos a Él, y si no cantamos, que hablemos con Él. Pero hablamos de lo bueno que es, Él quiere escuchar de nosotros. No es que Él lo necesita. Yo, por ejemplo, quiero a mi hija pequeña, y a mí, a mí, me da, ¿cómo se dice? Me bendice. Me bendice, si mi hija pequeña viene y se tira encima de mí y empieza a darme besos, y me dice, te quiero papá, te quiero papá. Este me funde el corazón. De la misma manera, si nosotros decimos esto a Dios, le funde el corazón, si sabe que lo estamos diciendo de verdad. ¿Entendéis? Dios no necesita nada de nosotros, pero Dios quiere nuestros alabanzas. Dios quiere que le amamos y demostramos nuestro amor a Él. Lo quiere, lo demanda. Lo demanda si hemos de vivir eternamente para Él. Es un requisito, porque eso es lo que estaremos haciendo durante toda la eternidad. Algunos pueden tener miedo de esto. Yo recuerdo, no tengo la escritura, pero recuerdo la imagen de Juan, lo que Él tenía, la imagen del trono de Dios en Revelación, en Apocalipsis. Y habla de que Dios está sentado en su trono, y hay cuatro bestias horribles, cuatro monstruos, y luego hay doce, no sé qué, o veinte ancianos, no me acuerdo. Y esos ancianos, cada día y cada noche, dicen, ¡Santo, santo, santo eres! Y tiran la corona hacia Dios y se postran delante de Él. Y dice, este lo hace cada, cada, cada día, todo el tiempo, cada minuto. Y a veces la gente piensa, yo no quiero estar haciendo esto durante toda la eternidad. ¡Qué horror! No os preocupéis, que esta es una visión solamente que Juan tuvo. La Biblia habla de que estaremos trabajando para Dios, después del retorno de Jesucristo, y eso es lo que hablé cuando hablaba acerca del final del mundo. Después del retorno de Jesucristo, estaremos aquí en la tierra trabajando para Jesús, reconstruyendo el mundo. Hay mucho trabajo que hacer en el reino de Dios. Muchas cosas que hacer. Estaremos felices, estaremos felices. Pero parte de nuestra eternidad, durante todo el tiempo, estaremos con esta relación íntima. Es como si estuviéramos diciendo cada momento, santo, santo, santo eres, ay Dios, te alabo, Dios, 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 qué fantástico eres, todo el tiempo. O sea, analógicamente, es como si estuviéramos haciendo esto todo el tiempo. Esta es nuestra actitud, es lo que debería ser nuestra actitud, porque esta es lo que será nuestra actitud en el reino de Dios. Con Dios estaremos completamente unidos con Él en amor total y en alabanza. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. No lo necesita, pero quiere esto. Igual que yo no necesito que mi hija pequeña hace nada, sin embargo, yo quiero que venga y me dé besos y abrazos y dice, te quiero papá, y todo esto. Es lo más maravilloso del mundo. Y para Dios, lo más maravilloso del mundo, no es que vamos a Él solo cuando necesitamos algo. ¿Tenéis amigos? ¿Sí? Que van a tu casa solo cuando necesitan algo. A que no nos gusta mucho que nos hagan esto. Y sin embargo, nosotros hacemos esto a Dios todo el tiempo. Solo vamos a Él cuando necesitamos algo. Necesito dinero, necesito trabajo, necesito todo lo que necesitamos. Dios quiere que vamos a Él para decirle lo bueno que es y lo fantástico que es y todo eso. Y que le queremos. Eso es lo que Dios quiere. Entonces yo os pregunto, ¿Tú conoces, tú conoces a Jesús? No acerca de Jesús. No estudiar acerca de quién es. Es importante, por supuesto. Pero ¿conoces a Jesús en persona? ¿Le conoces? Yo puedo decir que yo conozco a Andrew Womack, por ejemplo. Andrew Womack es uno de mis predicadores favoritos. Como sabéis, tenemos libros suyos aquí, grabaciones en mi casa y todo. Entonces muchos ideas míos los tengo de él porque me encanta cómo predica. Y yo puedo decir que yo conozco a Andrew Womack. He leído libros suyos, he escuchado montones de sermones suyos, he estado mirando durante una temporada de mi vida. Cada, cada día, Andrew Womack en la tele, en Estados Unidos, mirando la cara de la tele, o sea, mirándote y dándote un sermón. Este es lo que hace Andrew Womack en la tele. Entonces yo puedo decir que le conozco. Un día, Sandy y yo tuvimos la oportunidad de conocerla en persona, en Estados Unidos. Y, ah, voy a conocer a Andrew Womack. Que, hey, que bien. Y ella dice, hola, Andrew Womack, soy yo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y me mira como, ¿tú quién eres? Y la primera, la primera, ¿cómo se dice? La primera impresión, mío, es como chocante que ha pasado. Le han borrado la memoria, no se acuerda de mí. Y luego pica, oh, un momento. Pero que, si no me conoce. Yo conozco a él, pero él no me conoce a mí. ¿Entendéis? Yo siento como que le conozco de toda la vida. Y entonces cuando voy a saludarle, subconscientemente, esperamos que él me saluda de la misma manera. Y no lo hace, me mira como, con respeto, pero, pero, es evidente que no sabe quién soy. ¿Entendéis? Entonces, este es lo que no queremos que pase cuando nos morimos y nos ponemos frente a frente con Jesucristo. Cuando estamos mirando la cara de Jesucristo, y decimos, hey, Jesús, ¿qué tal? Soy yo. No queremos que él te mira así y dice, ¿y tú quién eres? Porque este es un pesadillo terrible, sería terrible. Y Jesús nos advierte de esta misma cosa en Mateo 7, en una de sus parábolas, Mateo 7, versículos 22 a 23. Entonces, mire lo que pone, muchos me dirán en aquel día, hablando del día del juicio, dice, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre no echamos demonios, y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas. Entonces, yo les declararé, nunca os he conocido, nunca os he conocido. Apartaos de mí, obradores de maldad, qué terrible, qué terrible, imagínate. ¿Os podéis imaginar en esta situación? Ahora mismo salimos de aquí y nos atropella un camión, y estamos en la presencia del Señor, y dice, ah, soy yo, Adrián. Y él mira así, te mira así, como, ¿quién eres? Nunca te conocí. Qué terrible, qué terrible, qué horror sería esto, qué horror. Y fijaos, profetizar, este habla de profetizar, de echar demonios y hacer obras poderosas. Estos no son cualquier cristiano de la calle, esos son súper cristianos, esos son gente poderosa en la fe, gente que tiene grandes llamamientos sobre sus vidas, y están haciendo la obra del Señor de forma poderosa, que podemos decir, Jesús está con él. Y mira lo que pasa, mira qué horror que se encuentran con Jesús, y Jesús dice, no os conozco. Qué terrible. Tú quién eres, que nos diría. Yo soy saxofonista, como sabéis, gano la vida tocando música. Y una cosa que pasa en el mundo de la música, que seguramente habéis oído de esto, yo por ejemplo, me encuentro con gente que son mucho más exitosos en la música que yo, que tienen CDs en las tiendas, que ganan montón, 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 montón de dinero, y sin embargo, no saben tocar tan bien como yo el saxofón. Luego, por otro lado, yo también conozco saxofonistas que saben tocar mucho mejor que yo, y sin embargo, no ganan ni la mitad de lo que gano yo en la música. Parece no justo, ¿no? Y resulta que en las cosas de esta vida no es necesariamente lo que conoces, o no es solamente lo que conoces, sino lo que cuenta es quién conoces. Cuenta los contactos que tienes. Tú puedes ir a un club VIP y solo entras si conoces al jefe, al dueño o a su hijo. Imagínate, muchas veces se hacen estos chistes acerca de alguien que se muere y se va al cielo, están en las puertas del cielo, está San Pedro allí fuera de las puertas, mirando en la lista de invitados a ver si estás. Imagínate que tú llegas allí y dices, no, no, estás en la lista. Y el otro pasa y él sí. Y tú dices, ¿y este? Este es el peor tonto del mundo y él entra en el cielo antes que yo. Y yo no. Y luego uno viene y dice, ah, pero yo conozco al dueño. Yo conozco al dueño. O yo conozco al hijo del dueño, que es Jesucristo. ¿Entendéis? Y luego entran y tú te quedas allí, pero yo he estudiado la Biblia toda mi vida, he estado haciendo muchas obras bondadosas, he dado mi dinero a los pobres y todo esto, ¿y yo qué? Pero yo no conozco al dueño del local. No conozco a su hijo tampoco. ¿Entendéis? Así es como funciona. Parece increíble y parece, ¿qué es la palabra? Parece no, no, no es justo. Sí. ¿A qué parece que no es justo? No es justo. Sabéis que somos salvados por gracia. No somos salvados por obras. Somos salvados por gracia. ¿Qué significa gracia? Gracia significa favor inmerecido. Inmerecido significa que no es justo. No es justo que Dios salve a nadie. Nadie merece ser, tener vida eterna en gloria y amor para toda la eternidad. No merecemos esto. Es inmerecida. No es justo entonces. Las cosas de Dios no son justas. ¿Os acordáis de la parábola en que Jesús, bueno, Jesús en la parábola era otra persona? Que por la mañana contrató a unos obreros para trabajar y luego por el mediodía también y luego por la tarde y a todos acabó pagándoles lo mismo. Y los que vinieron primeros decían no es justo, nosotros hemos estado aquí todo el tiempo. y es evidente con esta parábola de que es verdad, no es justo. Humanamente hablando por obras, no es justo. Dios tiene favor hacia nosotros y depende de si le conocemos o no, si le conocemos personalmente, si podemos decir que Jesús es mi amigo. ¿Entendéis? Entonces entro en la sala VIP porque conozco al hijo del dueño. ¿Entendéis? ¿Así es como funciona? Mira Lucas 13, Lucas 13, versículos 23 al 30. Mira lo que pone. Señor, son pocos los que van a salvarse? Le preguntó uno, hablando con Jesucristo. Y Jesús dijo, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, contestó, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Tan pronto como el dueño de la casa se haya levantado a cerrar la puerta, desde afuera os pondréis a golpear la puerta diciendo, Señor, ábrenos, pero Él os contestará, no sé quiénes sois. Ahí otra vez el gran horror, no sé quiénes sois. Versículo 26, entonces diréis, comimos y bebimos contigo, comimos y bebimos contigo y tú enseñaste en nuestras plazas, vivían allí con Jesucristo. Luego 27, pero Él os contestará, os repito, os repito, que no sé quiénes sois, no sé quiénes sois. Y luego dice, apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de injusticia. que terrible. 28, allí habrá llanto y crujir de dientes cuando veáis en el reino de Dios a Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas, mientras a vosotros os echan fuera. Habrá quienes lleguen del oriente y del occidente, del norte y del sur, para sentarse al banquete en el reino de Dios. en efecto, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. eso es lo que dice Jesús. Que el último sea primero y el primero último no es justo, pero la gracia de Dios no es justo. Nadie dijo que tenía que ser justo. Veis este que pone llanto y crujir de dientes y habrá llanto y crujir de dientes. Hay muchos sitios en el Nuevo Testamento, principalmente en las las parábolas de Jesús cuando Él habla del llanto y crujir de dientes en el día del juicio y algunos algunos interpretan esto como si están torturados en el en el en el infierno y todo eso. No es esto. Él siempre es hablando del día del juicio habrá llanto y crujir de dientes. ¿Y qué significa esto? Mira, otro ejemplo está en Mateo 25 versículo 30. Ese es uno de los muchas veces que lo dice. Al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y crujir de dientes. ¿Lo veis? Llanto y crujir de dientes son dos símbolos. Son simbólicos. Son dos símbolos. Llanto es un símbolo de tristeza. Cuando uno está triste llora. Es un símbolo de tristeza extrema. Y crujir de dientes es simbólico de la ira extrema. De enfado. Estás enfadado. Imagínate en el día del juicio después de vivir toda la vida como cristiano. Toda la vida. Y entras en las puertas del reino de Dios y no te dejan entrar. Y Jesús te dice no te conozco. Imagínate si allí tendrás llanto y crujir de dientes. Será una cosa tan terrible darte cuenta de que has vivido todos estos años como cristiano para nada y luego darte cuenta de que vas a estar toda la eternidad sin Dios. Imagínate la tristeza que puedes tener y el dolor el enfado estarás enfadado con Dios dirás no es justo como puede ser y todo eso. Este es llanto y crujir de dientes. Cuando la Biblia habla de esto está hablando de estas emociones que uno puede tener al ser rechazado por Dios. Entonces la mayoría de la gente en esta sociedad tienen todo al revés. Ellos creen que hay que ser buenos para entrar en el reino de Dios y no es así. Primero Dios nos salva. Primero se muere para nosotros Jesús para salvarnos porque nos quiere y luego nosotros aceptamos esa salvación esa salvación inmerecida esa salvación que no es justo porque no lo merecemos y luego a partir de allí empezamos a hacer obras de bondad. Empezamos a hacer el bien como resultado porque Jesús dice que vendrá a morar dentro de ti a través del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que te motiva a hacer el bien y esta motivación viene cuando estás cerca a Dios cuando estás cerca hay mucha gente que dice la vida cristiana es tan difícil es tan duro hay que hacer esto el otro el otro no puedes hacer esto no puedes hacer otro la gente que piensa que la vida cristiana es duro es porque no están cerca de Dios porque si tú estás cerca de Dios Dios te da por el mismo proximidad tú recibes el poder de Dios tú recibes la motivación en el corazón tú recibes el amor de Dios tan fuertemente que harás automáticamente lo que nunca pudiste hacer por tus propios esfuerzos ¿entendéis? así es como funcionan las cosas de Dios lo primordial es la relación con Dios lo primordial yo estoy convencido yo estoy convencido que la mayoría de nuestros problemas se resolverían automáticamente si estuviéramos cerca de Dios si estuviéramos cerca de Dios no puedes estar en la presencia de Dios no puedes estar junto a Dios hablándole y Dios hablando a ti a través de tu corazón no puedes sentir esta presencia de Dios y a la vez estar deprimido o ansioso o miedoso o odioso preocupado con estrés todas esas cosas no pueden pasar esas cosas si tú estás junto a Dios si tú tienes a Jesucristo aquí a tu lado a tu lado y sientes que Él te ama sientes este amor entiendes este amor que Él tiene por ti entonces es imposible que incluso te puede caer una casa encima y no te preocuparás bueno estarás muerto con Él pero te puede pasar de todo y no te afectará no te afectará en el corazón porque estarás cerca de Dios ¿entendéis? es lo primordial la solución la solución a tus problemas es estar cerca de Dios buscar la cara de Dios no solamente su mano porque en nuestras oraciones siempre buscamos la mano de Dios para ayudarnos para darnos esto darnos lo otro ayúdanos darnos esto lo otro lo otro y no es así tenemos que buscar la cara de Dios si buscamos su cara para hacer amistad con Él para estar con Él y junto a Él para hablar con Él para pasar tiempo con Dios igual que con cualquier persona cualquier amistad necesita tiempo juntos si no se cae en trozos se desaparece en la relación con la mujer o esposo lo mismo es necesario tiempo de calidad si no hay este tiempo de calidad si no estás buscando la cara de Dios no encontrarás las soluciones o los problemas las soluciones vienen buscándole la cara y no la mano y es de otra cosa que acerca de esto de obedecer la palabra de Dios en Juan 14 versículo 23 respondió Jesús y le dijo si alguno me ama mi palabra guardará y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él ¿veis? pero mira lo que pone al principio si alguno me ama mi palabra guardará no dice si alguno me ama irá pensando a ver si guarde mi palabra o no es una cosa casi automática mi palabra guardará si de verdad me ama primero es la relación y luego es la obediencia la obediencia viene como consecuencia de la relación si intentas hacer al revés acabarás quemado acabarás deprimido acabarás mal a Pablo a Pablo a Pablo a Pablo le pasó de todo como sabemos todas las cosas terribles le pasó a Pablo una vez incluso le apedreaban lo dejaban para muerto tantos látigos tantos golpes todo el mundo en contra de él y mira lo que dijo en 2 Corintios 4 versículo 17 porque nuestra momentánea y leve tribulación produce para nosotros un eterno peso de gloria más que incomparable veis más que incomparable él entendía que lo que viene después es tan 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 maravilloso que su relación con Dios es tan maravilloso que podía decir que es momentánea y leve su tribulación y no creo que nadie aquí ha pasado por tantos problemas como Pablo entonces si él podía tener una buena actitud era porque él estaba cerca de Dios y nosotros tenemos que hacer lo mismo luego Juan el discípulo del amor Juan lo que dijo en 1 Juan 4 versículos 16 a 17 mira lo que dice y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él en esto se ha perfeccionado el amor entre nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio veis primero habla de que Dios es amor Dios es amor tiene amor para nosotros entendemos su amor hemos conocido creído el amor y por esto como consecuencia mira lo que dice para que tengamos confianza en el día del juicio lo que hemos estado hablando como puedo tener confianza de que en el día del juicio Dios no me va a decir tú quién eres como puedo tener esta confianza si yo estoy permaneciendo en el amor de Dios si estoy si yo estoy permaneciendo en contacto con Dios en comunión con Dios si siempre estoy con Dios si yo busco a Dios la Biblia dice que si tú buscas a Dios Dios te vendrá a ti entonces fijaos que Dios es amor no solamente tiene amor no solo tiene amor no solo quiere a la gente no solo siente el amor Dios es amor todo lo que Dios es es amor si nosotros vamos a participar con Dios tenemos que entrar en este amor de Dios tenemos que entrar a formar esta relación de amor a Dios Dios quiere conocerte Dios quiere conocerte quiere que estés en este en este círculo de amigos suyos que luego entrarán en el reino de Dios Él quiere ser tu amigo ¿os acordáis de lo que Jesús dijo a sus discípulos antes de morir dijo sois amigos ya no os llamo siervos sois mis amigos y Él quiere que nosotros seamos también sus amigos Él te quiere Él te quiere si no tienes una relación personal con Dios si no te esfuerzas para mantenerse en contacto continuo con Dios hablando con Él pasando tiempo con Él entonces la vida cristiana no te servirá de nada todo será difícil todo será un esfuerzo te acabarás quemado y lo único que tienes que hacer es pasar tiempo junto a Él pasar tiempo con Jesús háblale ábrete a Él adórale diles las cosas que un padre quiere que su niña pequeña le diga deja que Él viva dentro de ti porque será la relación la relación la amistad el amor más emocionante que podrás imaginar y lo será porque fuiste creado para esto fuiste diseñado para esto entonces estaremos cumpliendo con nuestro diseño y allí hay la felicidad para ser feliz tenemos que cumplir con el diseño que Dios quiere y fuimos diseñados para relacionarnos con Él entonces yo os quiero animar hoy a tener esta relación con Él no solo estudiar la Biblia no solo hacer trabajos para Dios sino que pon como primera prioridad la relación con Dios que Dios os bendiga entonces enormemente así concluye este mensaje confiamos que le haya bendecido y que le haya inspirado a continuar la búsqueda de la verdad para más información visita nuestra web www.sinspiration.es gracias por apoyar esta obra social www.sinspiration.es www.sinspiration.es Gracias por ver el video.